Lo nuestro sí, hubo diferencias obviamente en el 2007, pero no hemos llegado al nivel, creo yo, de confrontación que hay hoy. Y esto le hace muy mal a la política, es una lástima. Es una lástima porque no estamos discutiendo políticas de Estado, o si los 12 años estamos mejor, peor, o si la Argentina avanzó 10 pasos, nosotros avanzamos 7 o 12. Como nosotros estamos hoy discutiendo, digamos en un cubo, todos encerrados adentro, creyendo que tenemos la verdad absoluta, que todos los otros son malos y los únicos buenos somos nosotros. Entonces yo digo, es decir, la gente nos agarra bronca a los políticos y a los partidos, con mucha razón. Los partidos políticos no tienen absolutamente nada que ver, y la política no tiene nada que ver. Somos nosotros, los seres humanos, los políticos, los que hacemos que la gente reniegue con razón, pero lamentablemente termina renegando no de nosotros solamente, sino también de la política. ¿Quién puede decir que no pretende un sistema de salud que sea acorde con las circunstancias y que esté al alcance de la mano de todos y que dé respuestas rápidas, contundentes? Y con educación y con salud pública no se ganan, con salud no se ganan las elecciones. Es decir, la gente no vota mejor calidad en la educación o la gente no vota el tema salud. Hay otras cosas, pero cuando uno está en el gobierno, tiene que saber para qué está en el gobierno. No es solamente para ganar elecciones o conformar a los amigos del partido, sino, digamos, para definir cuáles son los servicios esenciales para la gente y para el desarrollo futuro. Por eso la educación, por eso la salud, por eso la seguridad, que es un tema crítico. Entonces, la cuestión es si nosotros podemos o no superar el nivel de gestión que hubo en estos 12 años. Y una de las cuestiones centrales hacia adelante es que increíblemente la caja de la provincia tiene recursos. Hay recursos suficientes como para mejorar la calidad de los servicios que se están prestando hoy. Lo primero que tenemos que lograr es que el empleado público sepa que a fin de mes va a tener el sueldo. O sea, digamos que sepa que hay un gobierno que va a cuidar la caja, que va a priorizar el pago de los salarios, revalorizar y dignificar el trabajador público, porque en definitiva es el que nos presta servicios. Es decir, nosotros dependemos de lo que recaude la FIP a nivel nacional. Tanto se recauda, tanto porcentaje se distribuye entre las 24 provincias. Chaco, tenemos la suerte desde hace bastantes años, desde los 80 y pico años, en cuarto lugar, por encima de provincia, con mucho más habitantes que nosotros. Así que en ese sentido, es decir, nosotros no dependemos directamente del gobierno nacional, sino de la recaudación. Y nosotros, a ver, cuando uno se está discutiendo de que la carga tributaria es muy alta y eso impide que las empresas puedan, digamos, invertir más, generar más trabajo, es como un círculo negativo. Entonces, si tenemos que achicar los impuestos para las empresas PYMES o ingresos brutos acá en la provincia, tenemos que saber que va a haber menos recursos para la caja de la provincia. Entonces, hoy la recaudación de la FIP, digamos, la recaudación de la FIP, es en realidad lo que nosotros tenemos que mirar. Entonces, ahí uno claramente sabe cuánto nos toca, cuánto viene. A ver, si nosotros, digamos, ponemos a 10 partidos, digamos, personas de partidos distintos, en un 80 o 90% nos vamos a poner de acuerdo en qué es lo que hay que hacer, qué es lo que pretendemos para el ciudadano. ¿Está? El tema es quién lo ejecuta y cómo lo ejecuta. Y en la ejecución está el problema. ¿Cómo vos ejecutás? Es decir, a ver, si vos priorizás el dinero para un lado o para el otro, de arranque, está diciendo, nosotros queremos una mejor salud. ¿Está? Perfecto. Entonces, vos no podés tener médicos o todos los profesionales precarizados en su sueldo hoy. Entonces, si nosotros decimos que la salud va a ser prioridad, obviamente que el tema salarial pasa a ser central y nosotros tenemos que jerarquizar al sector profesional de arranque. Si no hubiese plata, ahí la cuestión cambia. Digamos, cuando la plata no alcanza, entonces uno tiene que ver, más allá que haya un derecho, una necesidad, o todo lo que uno tenga que dar respuestas, se tiene que manejar con lo que hay. Nosotros vamos a poner, digamos, a consideración la experiencia de gestión y qué vamos a hacer con los dineros. Es decir, que la gente entienda que si hay dinero en la caja de la provincia, hay dinero suficiente como para poder atender correctamente para la dignificación del empleado público. ¿Cómo vamos a conquistar al resto de la gente? Es decir, nosotros vamos a trabajar con honestidad, vamos a cuidar los dineros públicos, vamos a darle prioridad y que nos den la oportunidad nuevamente de poder retomar al gobierno para lograr, digamos, reencauzar lo que es una atención pública de calidad. Es decir, Sechev estaba entre las mejores, entre las dos o tres mejores del país en cuanto a empresas proveedoras de energía. ¿Y a dónde hemos caído? O sea, no se puede retroceder. Hemos analizado con la poca información y lo que cuesta conseguir información del gobierno, hemos analizado en esto, mucho antes, digamos, que yo haya aceptado acompañarlo a Karim como vicegobernador, analizado los números, las consecuencias, los costos que tiene la empresa proveedora de energía, que escamesa con los impuestos que se están cobrando, todo eso. Entonces, si nosotros dejamos una empresa en donde el 9 de diciembre del 2007, o sea, un día antes que nosotros entreguemos el gobierno, se pagó la factura a Camesa del 30 de noviembre. O sea, todo lo que habíamos consumido en noviembre, el 9 de diciembre se pagó. O sea, no había deudas, había mucho dinero en caja y había 5, 6 o 7 depósitos, algunos propios y otros alquilados, llenos de elementos de reposición, más lo que es de utilización más diaria en cada una de las dependencias en la provincia. A uno la gente lo elige para resolver los problemas. Es decir, la culpa no la tiene el gobierno nacional, la culpa la tiene la gestión. Hay diferencias, sí, yo debo decir con mucha satisfacción que había mucha diligencia desactivada en toda la provincia y que el armado de la fórmula rescató, digamos, fue como una nueva oportunidad. Justo la palabra desactivado, no es que estaban alejados, estaban desactivados. Y se activaron, más de lo que uno se imagina. Estoy hablando hasta inclusive de ex intendentes todavía jóvenes que estaban desactivados. Entonces, esta es la tarea rápida que estamos haciendo con toda la provincia. Digamos, claramente, creo que hay que recorrer la provincia de punta a punta. Y si yo digo, hay que estar en todas las localidades, hay que dar pelea en todas las localidades, hay muy poco tiempo para hacerlo. Si este gobierno hace una buena gestión, nos obliga a nosotros a hacer una propuesta superadora. Y si nuestra propuesta para el electorado es superadora, obliga a la gestión que está haciendo el actual gobernador o los anteriores, aún a mejorar. Nosotros vamos a intervenir todas las dependencias del Estado, nos vamos a meter en todas, una por una. La ventaja que vamos a tener es que Karim va a ser gobernador y yo voy a tener tiempo para poder meterme a analizar junto con los funcionarios y con los empleados y los gremios, todo, a ver, área por área, a los efectos de ver dónde están los problemas y de qué manera nosotros los corregimos. Yo fui gobernador y yo siempre dije que lo hice público cuando era gobernador y sobre todo después que fui gobernador. El responsable político es el gobernador porque a nosotros nos vota la gente. Nosotros ponemos los ministros, nosotros ponemos los funcionarios de las empresas. Entonces la responsabilidad política de la gestión es del gobernador. ¿Se entiende? Ahora, si algún funcionario cometió algún ilícito o alguna cuestión, eso sí ya es responsabilidad de la persona que lo comete. Pero, es decir, nosotros vamos a tener una injerencia directa. Lo que he hablado con Karim, digamos, después de esto, decir, bueno, pero yo no quiero estar de adorno. Entonces la experiencia que uno tiene en gestión la vamos a volcar y vamos a intervenir en todas, área por área.